El sueño de todo niño amante del fútbol es convertirse en jugador profesional. Sin duda alguna, volverse futbolista es un anhelo de la infancia de muchas personas. Muchos de estos niños comparten el sueño al lado de sus hermanos, pues al final de cuentas son criados de la misma manera y las costumbres y gustos que van desarrollando durante su etapa de niñez son muy similares. Hoy te vamos a platicar de tres casos de hermanos que han tenido éxito en la élite del fútbol. Comenzamos con los Toure. Los hermanos nacidos en Costa de Marfil son de los grupos más populares dentro del fútbol. Siempre habrá uno que destaque más que los demás y en este caso a Yaya le tocó alcanzar un mayor nivel y jugar en los mejores equipos. Comenzó su carrera en su país natal en 2000, donde solamente estuvo un año. Entre 2001 y 2006 pasó por Bélgica, Ucrania y Grecia. Pero fue en la 2006-2007 donde el Mónaco se hizo de sus servicios, brilló y el Barcelona vio su talento para contratarlo por tres años. En 2000 no renovó y pasó al Manchester City, club que abandonó en 2018 como una leyenda. Se retiró en 2019 en el Kingdao Hungai de China. Por otra parte, Colo también tuvo mucho éxito, pues fue defensa central del Arsenal, Manchester City y Liverpool. Culminó su carrera como jugador en el Celtic de Escocia y actualmente milita como parte del cuerpo técnico de Leicester City. El menor, Ibrahim, también alcanzó a ser profesional. Sin embargo, él principalmente militó en ligas africanas como la de Egipto, Siria y Libia. Tuvo un pequeño paso por Europa en Ucrania y en Francia con el Niza. Falleció en 2014 debido al cáncer. Los Boatengs Los Boatengs El mayor, pero más conocido de todos, hijo de padre ganés y madre holandesa, decide irse a los Países Vagos con su madre tras una discusión de los padres. Ahí comenzó a jugar en el Feyenoord, donde tuvo años de grandeza, los cuales le permitieron participar en cuatro ocasiones con la selección nacional. Todos conocemos la historia de Jerome y Kevin Prince. Ambos nacieron en Alemania, pero fueron criados en barrios diferentes. Kevin creció en un barrio pobre y Jerome en una zona con aires más aristocráticos. Kevin, al tener más instinto de supervivencia, tuvo momentos de indisciplina en las categorías inferiores de la selección alemana, por lo que fue expulsado y aceptó la oferta de la selección ganesa para formar parte de sus filas. Por el contrario, Jerome fue un excelente juvenil y ahora es titular indiscutible de la absoluta alemana e incluso ya consiguió un campeonato en 2014. Los Vela Enfocándonos un poco más en lo mexicano, no podemos dejar atrás a Carlos y Alejandro Vela. Como todas las parejas de hermanos, siempre habrá uno que brille más que el otro, pero en este caso fue un poco más extremo, pues mientras Carlos era considerado el mejor jugador activo mexicano, Alejandro jugaba en el Ascenso MX. Carlos y Alejandro comenzaron su carrera en la escuelita de Chivas con sede en Cancún. Gracias a la gran actuación del mayor, Chucho Ramírez lo mayó para formar parte de la selección mexicana en el Mundial FIFA Sub-17 Perú 2005. Fue goleador y mejor jugador del torneo, guiando a la selección azteca al campeonato mundial. Esta participación llamó la atención de visores en Europa y el Arsenal lo contrató por 5 años, pero por restricciones de edad no podía jugar hasta 2007. Por esta razón fue cedido al Celta de Vigo, también tuvo paso por el Osasuna y por el West Bromwich. En 2012, Carlos fue adquirido por la Real Sociedad, club donde militó 7 años y fue un ídolo al anotar 73 goles en 250 partidos. En 2017 se anunció que jugaría para el nuevo equipo de Los Ángeles y a partir de enero de 2018 comenzó a participar ahí. Rompió el récord histórico de la MLS en 2019 anotando 34 goles en 31 encuentros. Por su parte, Alejandro siempre ha sido conocido como el hermano de Carlos. Ha participado en equipos de la Liga MX como Chivas, Jaguares, Cruz Azul y Atlante. Tuvo un pequeño paso por el Minnesota United, que en ese entonces formaba parte de la segunda división de Estados Unidos. Regresó a México para jugar con el Necaxa, club con el que consiguió el ascenso. De 2017 a 2020 militó con los venados de Yucatán y el pasado verano anunció su retiro del fútbol profesional. Actualmente es directivo del Cancún FC de la Liga BBVA de Expansión MX.